Con el compromiso de proteger y salvaguardar la biodiversidad de uno de los ecosistemas más importantes y diversos del país, que se encuentra en el área de conservación El Imposible Barra de Santiago, este miércoles fueron juramentados los miembros del Comité asesor local. Esta zona es muy rica en diversidad biológica, tiene un potencial de turismo sostenible y fortalecer los medios de vida de las comunidades para asegurar los servicios que ofrecen, los servicios ecosistémicos que ofrecen estas áreas, pero por supuesto también contener los objetivos de conservación y protección. El Imposible Barra de Santiago, ubicado en el departamento de Aguachapán, cuenta con ecosistemas tropicales y bosque de manglar, que albergan importante diversidad biológica, donde los pobladores obtienen sus medios de subsistencia. El reto es grande para lograr un equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos. El reto nuestro es reconstruir lo que son las áreas protegidas, mejorar también lo que es el cuido de lo que serían los árboles que igual la gente los está deforestando. La conformación de este comité asesor cuenta con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ, quien desde hace años trabaja en proyectos de restauración en la zona. ¡Gracias!